como bien sabemos hemos estado probando varios sistemas operativos con el fin de dar a conocer esos sistemas y encajar mejor en nuestros gustos o requisitos por así decirlo si quieres una computadora antigua si te quieres salir de windows y cuáles son esas características por así decirlo que necesitas o que necesitas saber para poder instalar que para mí mi punto de vista es el mejor sistema operativo que tú necesitas instalar o debes instalar para hacer este de windows o por lo que tú quieras el sistema se llama voyage o es una distribución de linux basada en debian y a su vez en un punto lo que quiere decir que ese desarrollo por parte de lo que tiene que ver con sistema con programas es bastante bueno lo primero que debemos saber es que ese sistema es muy minimalista es un sistema que es muy adaptativo cualquier usuario que se está introduciendo al linux es debería ser el sistema clave mejor dicho si tú no quieres instalar ubuntu porque hubo un bluetooth es el sistema determinado por así decirlo porque es un sistema bastante bueno pero si quieres una mejor interfaz que ubuntu ese es el mejor sistema otra cosa que trae sistema es un sistema de optimática es lo que mejor me gustó es y se llama se llama libre office que es libre office que es un sistema de optimática o una suite optimática es lo mismo que word cell powerpoint y otras cosas del dentro de la suite de office por así decirlo que cabe sacar de esto que esto viene preinstalado en sistema con solo instalar el sistema simplemente tienes todo eso tienes un navegador que en este caso el five box o es tienes el paquete de optimática tienes unas cuantas cosas que el momento de instalar linux windows por así decirlo no lo tienes y tienes que también pagar por todo esto lo primero que vamos a probar es el agua de cálculo el o el libre office hoja de cálculo es si sabes usar lo básico de excel vas a poderlo usar aquí literalmente todo lo que tiene que ver con comandos forma de sumar estar multiplicar dividir hacer estadísticas que en excel se hace aquí literalmente puedes hacerlo lo básico y también quizás lo más complejo si está viendo que debemos saber la programación que hay tras excel porque en excel hay programación hay cierta lógica que la vamos usando con diferentes cosas si quieres saber más de esto simplemente buscas un vídeo y lo puedes hacerlo porque puedes hacerlo porque son los mismos matados que usar excel quizás vamos usar excel para usar este otra cosa que trae el sistema como tal es el por así decirlo el documento para el escritor de documentos por así decirlo lo mismo que es excel web precio decirlo perdón que cabe sacar de todos estos programas que si abres o descargas un archivo quizás que te envíen de tu escuela liceo o universidad vas a poderlo abrir con esto hasta poder editar y también guardarlo en modo documento en el modo que esté en word excel dependiendo el modo que esté el documento y si quieres hacer un documento nuevo simplemente lo haces y lo puedes guardar como ese documento con este programa no haber ningún tipo de problema aparte de que es totalmente gratis este es un plus del sistema otra cosa es impresa impresa es lo mismo que powerpoint vamos a poder abrir documentos de powerpoint editarlos guardarlos e incluso hacer desde cero y vamos a poderlo guardar en este modo que sabemos que quizá la interfaz gráfica en cada uno de estos programas varía pero es muy intuitiva porque diste el encabezado de lo que más o menos hace otra cosa es otra cosa que me gustó de esto fue el dominio del sistema el dominio del sistema si saben y sabemos que está basado en ubuntu el motor es subiendo por la interfaz gráfica es mejorada por así decirlo y sin palabras gráfica es mejor que la que ubuntu por lo general trae si bien sabemos que los fondos son igualmente exactamente igual pero lo que tiene que ver con la interfaz gráfica la interfaz del usuario que es lo que primero vemos en un sistema operativo sin interfaz gráfica sin la interfaz gráfica es acogedora es por así decirlo muy adaptativa lo que el usuario anda buscando porque a veces no es por así decir los dan sistemas o instalamos sistemas o simplemente las computadoras que compramos traen windows y windows no podemos decir que se adapta a nosotros nosotros tenemos que adaptarnos a windows porque windows es muy limitado correspondiente en adaptación porque a lo que cabe sacar de windows es que yo me he percepcionado o he llegado a esa duda es que windows es hacer es direccionado a un ámbito empresarial que es todo muy robusto y que no es algo como que cualquier persona puede adaptar que un fondo de pantalla no un fondo de pantalla como tal sino las animaciones y diferentes cosas que windows es muy difícil hacerlo aquí en linux simplemente trae las configuraciones en esta distribución de linux otra cosa es las animaciones y la estabilidad del sistema al terreno de salida es bastante bueno el sistema se mueve muy rápido porque porque los requisitos son muy mínimos simplemente contener 2 gb de ram un procesador de un gigahercio de un gigahercio hacia arriba los recomendables 2 y 16 gb de almacenamiento vas a poder usar cabe destacar que la velocidad en que abre los programas en que hable sistema para depender de la velocidad de tu disco duro en mi caso yo uso un disco duro físico que gira literalmente no un estado sólido y el sistema va muy rápido cabe destacar que también el disco duro tiene como de unos 12 13 años si tienes una ssd quizás el sistema vaya mejor que a mí el sistema literalmente es muy muy parecido a lo que tiene más o menos el ios y en android también con respecto a las configuraciones como que te da una probadita en un título por ejemplo y cuando te das usted título aparece más configuraciones centro otra cosa cabe sacar es que al tener un navegador por así decirlo firefox no tenemos que instalar nada más otra cosa es que si tú no quieres instalar a usar por así decirlo o instalar alguna cosa comprobó la suite ofimática simplemente puedes ir puedes lo guiarte e iniciar selección mejor dicho en word online que es word online es exactamente lo mismo que tú simplemente descargues el libre office libre office como tal no sino la el office 35 y vas a poder como que por así decirlo iniciar sección y usar word excel de una manera gratis y con una cuenta gratis que te dan por 5 gb y vas a poder usar usar esto mientras vas adaptándote al entorno otra cosa es aquí en el fondo de pantalla aparece el consumo del precio si lo que tiene que ver con recursos ese tipo de cosas pero vamos al monitoreo el sistema monitoreo sistema aquí podemos ver lo que yo llevo consumiendo era teniendo en cuenta que tengo siete programas abiertos en windows ni de mi relajo ni en ninguna por así decir lo que tiene que ver universo paralelo voy a poder tener el procesador por debajo del 40% con todos sus programas y por otro lado la ram la ram por debajo del 40 por ciento con simplemente arrancar el sistema voy a tener un 40% consumiendo de ram teniendo en cuenta que tengo 8 gb ram simplemente arrancar windows sin tener nada que arranque con el sistema al inicio para poder consumir todo esto y otra cosa que también me gustó del sistema es la optimización por parte de la batería más o menos el sistema me dura con la computadora en unos dos horas aquí lo mínimo son cuatro horas literalmente si andas buscando un sistema por a para esto para optimización del procesador ram y de la batería y por otro lado estabilidad animaciones funciones y demás cosas ese es el sistema ideal porque el sistema ideal porque te ofrece suite totalmente gratis a la zona suite es el libre office un sistema bastante estable que nada lo que vayas a usar tiene que tienes que pagar como por ejemplo es la suite 365 365 que tienes que pagar por el usar simplemente usar el sistema todo lo que tiene que ver con esto el sistema es al ser libre o libre por así estilo open source todo casi todo es literalmente gratis gracias por el vídeo y aquí les dejo un vídeo para los que lo vean gracias por ver